Hola, buenas tardes. Hoy vamos a enseñar cómo realizar una pesca guiada de caruchos. El primer paso tenemos que conseguir una caña, un ri, lanza, elomada y al suelo con apenas un poco de carne. Es una pesca muy difícil en la cual lo que hay que realizar es guiar.